de la mañana, momento en el que vamos a ir con nuestra segunda entrevista, para ello vamos a hacer un contacto, trasladándonos con el oriente de nuestro país, al estado Sucre, ciudad de Carupano, allí vamos a estar conversando y le damos la bienvenida a este punto de encuentro informativo a el representante, el presidente de la Cámara de Comercio de Carupano, el señor Isan Saladino, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias, licenciada. Bien, queremos conocer entonces lo que ha sido el balance en medio de esta pandemia por COVID-19 del sector de comercio y de industrias en el estado Sucre, sin duda también uno de los estados golpeados por el tema eléctrico, entre otros factores que afectan día a día a la población venezolana y que el estado Sucre, por supuesto, no escapa a ellos, incluso según algunos analistas, es un estado con unos importantes índices de pobreza en relación a otros estados de Venezuela. ¿Podría usted mencionar cómo ha sido el balance de este sector comercial e industrial? Bueno, la verdad para nosotros, para los empresarios comerciales, fue un trago amargo. Estos días, la verdad, que desde que empezó la pandemia hasta ahorita, hay muchos lugares, comercios pequeños y grandes, cerrados totalmente, y la Cámara Comercio fue bastante golpeada, pero siempre nosotros tenemos esperanza con el favor de Dios que estamos dándole duro para que las empresas no cierran las puertas, no bajan la Santa María, pero con todo eso mucha gente quiere salir porque no aguantan pagar las nóminas, no aguantan personal y muchas cosas que la verdad que es triste. Distintos sectores que hacen vida comercial en Venezuela, también desde Fede Cámaras, Consejo Comercio, el llamado reiterado que se había realizado a las autoridades, era a la apertura económica, ¿cómo reciben ustedes las medidas de flexibilización que han sido anunciadas para este lunes en otros sectores del comercio que antes estaban restringidos? Excelente, excelente, recibimos con los brazos abiertos, con mucha esperanza, con mucho amor, y esta semana va a ser muy buena porque la semana pasada fue bastante crítica, nadie trabajó porque la puerta cerrada, pero esta semana arrancamos muy bien, ayer y hoy, gracias a Dios que todo está bajo control. Bien, queríamos preguntarle cómo también es el potencial comercial que puede explotar el Estado Sucre para las mejoras económicas en Venezuela. Bueno, el pescado, café, el cacao, el mejor cacao y café del mundo aquí en Estado Sucre, el cacao también. ¿Han llevado programas para incentivar estos rubros? Correcto, claro, que hace un par de días, que la semana pasada nos reunimos con el viceministro de la pesca y dio una luz verde y mucha esperanza que vamos a hacer muchas cosas buenas y para apoyar más que todos los pescadores, para traerles repuesto, como nosotros somos una empresa también de ventas de carros de General Motors y tenemos también ventas de repuesto y hablamos con el viceministro y le dio luz verde para ayudar a esa gente para conseguirle crédito, como motores, como el aceite para los motores de los pescadores, como bujía, bueno, los repuestos en sí. Eso sí, la verdad, nos vamos a arrancar muy pronto, Dios mediante qué, para facilitar a esa gente que está trabajando en alta mar. Y respecto al tema del cacao, la ruta del cacao también ha sido uno de los ejes en los que se trabaja y especialmente el Estado Sucre es rico. Y respecto al tema del cacao, la ruta del cacao también ha sido uno de los ejes en los frutos que se procesa para el chocolate. En materia de importación, cómo les ha afectado, en materia, perdón, de distribución a nivel nacional, cómo les ha afectado el tema de la gasolina para poder distribuir cacao a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional y también si tienen planes de exportación. Bueno, exportación hace tiempo, Carupano más que todo años, nosotros exportamos eso para afuera, para Europa más que todo. Pero hoy en día, lamentablemente, le que usted nombró hace rato, la gasolina y el combustible no hay para trasladar nuestros camiones de aquí a otra parte. Hace rato, la gasolina y el combustible no hay para trasladar nuestros camiones de aquí a otra parte. Pero la exportación sigue en pie y gracias, tenemos ron, el mejor ron del mundo aquí en Carupano, ron Carupano y exportamos y ganamos tres veces premio internacional. Bien, tomando en cuenta estos elementos que usted señala, ¿usted ve el Estado Sucre como un factor clave para la recuperación económica de Venezuela? Correcto, tenemos mucha esperanza, lógico, porque tenemos aquí muchas cosas, gracias a Dios, como el cacao, como el café que usted mencionó y tenemos la verdad cosas que le podemos exportar como el pescado, como el camarones, el angostino de aquí de Guiria, de la costa. Tenemos una cantidad increíble que le exportamos para afuera de Venezuela y le traemos dólares para acá, divisas. Eso sí, la verdad, se le puede decir, gracias a Dios tenemos este. El Estado Sucre es potencia. Ahora bien, ¿cuáles son las estrategias de la Cámara de Comercio de Carupano? Usted menciona que son potencia, pero sin embargo, hay un importante número de personas con grandes afectaciones en este Estado, los índices de pobreza incluso son muy altos. Realmente que está muy alta la pobreza acá y ya tenemos hasta el día de, el día de este mes que está en curso, tenemos 125 negocios cerrados totalmente. Este nos preocupa a nosotros como Cámara de Comercio, hasta también se preocupa a la alcaldesa, le preocupa al municipio porque si no hay ventas, no hay entonces impuestos y hay mucha gente en la calle. Nuestra empresa, la verdad, yo tenía 80 personas trabajando en Saladino Motor y ahora tenemos 30 nada más. Y entonces hay otras empresas mucho más grandes que el de nosotros cerraron definitivamente. Pero yo siempre sigo diciendo que la esperanza no tiene vencimiento y la última que se pierde. Bien, señor Saladino, nosotros vamos a hacer una pausa aquí en primera página, invitando también a nuestra audiencia a seguir en contacto con nosotros. Al regreso vamos a seguir con más información. Gracias por acompañarnos y regresamos. Regresamos con primera página. Gracias a ustedes por acompañarnos en este punto de encuentro informativo. Estamos hablando sobre la situación en cuanto al tema del comercio y la industria en el oriente de nuestro país. Nos trasladamos al Estado Sucre para seguir conversando desde la ciudad de Carúpano con el señor Saladino, presidente de la Cámara de Industria y Comercio. Señor Saladino. Seguimos conversando con usted. Bien, estábamos antes de la pausa, dejábamos una pregunta a las estrategias que se tienen por parte de la Cámara de Comercio de Carúpano para mejorar o incentivar la economía de este Estado y también ayudar al país. ¿Cuáles son los principales retos a los que ustedes se enfrentan hoy día? Mire, Venezuela tiene muchas oportunidades, el Estado Sucre también. Estamos tratando de miedo. Yo aquí en esta gran ciudad de Carúpano, en esta tierra de gracia, en este país hospitalario de Venezuela, me siento sumamente contento y feliz. Nosotros como Cámara, como gremio, en estas oportunidades con tantas necesidades, todos los posibles, medicinas sobre todo. A nosotros, estos empresarios grandes, se fueron de este gran país. Que vuelven, por favor. Vamos a trabajar codo a codo, hombro a hombro, porque, repito, la esperanza no tiene vencimiento. Bien, señor Saladino, ese mensaje que usted da también a los emprendedores, que también es otro de los métodos que hemos visto que se ha venido realizando, pero también hay otro sector que ha migrado al comercio informal, ¿no? ¿Cómo afecta esto a los comerciantes que tienen sus locales? Pero, digamos, también proliferan los vendedores ambulantes, conocidos como boneros. Bueno, de que ahora usted tocó ese punto muy débil. La verdad que hoy en día creció mucho más que antes. El comerciante en una casa en la misma calle abre un hueco para vender cualquier cosa, sobre todo huevo y harina de pan, alguna cosita, arepa, tiene que vender para sobrevivir. Y aprendemos nosotros y tenemos que, ahora, ¿qué? Falta trabajar y luchar por este gran país, Venezuela. No hay problema, y repito, no tengo miedo. Venezuela. Yo de aquí no voy. Le digo sinceramente, ni yo, ni mi familia, no voy a emigrar. Me agregue una sola vez. Hace 55 años del Medio Oriente y me quedé aquí en el Oriente de Venezuela. Yo le digo a la gente siempre, soy doble oriental, porque nací en el Medio Oriente y vivo en el Oriente de Venezuela. Bien, señor Saladino, tenemos una pregunta acá de nuestra audiencia con la etiqueta primera página. Es el señor Luis Maestre. Él dice, primera página, ¿cómo está en la ciudad de Carupano en cuanto a servicios se refiere? Sus calles están libres de las aguas negras, ¿cómo es el tema de la iluminación y del internet? ¿Considera usted que con la llegada de la revolución el Estado Sucre está mejor que antes o si es diferente? Bueno, yo, para nosotros sigue haciendo bien, gracias a Dios. Aquí no se vea la luz como otra parte y la verdad que estamos afortunados en este Estado Sucre, más que todo, no tenemos este problema, gracias a Dios. Pero el servicio, como todo, todo aparte. Entonces, el único problema que tenemos ahorita es la gasolina, el gas. La verdad que me preocupa como padre de familia, pero también el gobierno está trabajando sobre eso, les va a resolver eso un poquito de poco. Bien, finalmente, ¿cuáles serían esas herramientas que usted puede ofrecer a los pequeños y medianos empresarios de nuestro país para impulsar el sector económico? Bueno, que trabajan con amor, con cariño y que tengan mucha confianza en Venezuela. Y te digo de nuevo, que vuelven de que se fueron porque le hace falta a nosotros. Y Venezuela tiene mucha oportunidad porque es un país muy joven y Venezuela es mujer, hay que quererla, que hay que amarla porque el nombre de Venezuela es mujer. Lo quiero mucho y espero y respiro que venga la gente de nuevo porque tengo mucha confianza en Venezuela y la esperanza no tiene vencimiento. Ya para irnos y para finalizar, ¿cuáles creen ustedes que pueden ser los retos para, digamos, mejorar lo que es el cierre económico de este año, ya que distintos analistas han catalogado que la recesión en Venezuela en medio de la pandemia del COVID-19, pues, crecerá? ¿Cuáles son esos puntos en los que usted piensa trabajar para impulsar como Cámara de Comercio de Carupano? Mira, el virus llegó para quedarse. Tenemos que acostumbrarnos a convivir con eso. La verdad que sí. Nosotros tenemos un programa, Tapa Boca, para todo el mundo. Todos los que pasan por aquí, frente a Edificios Saladinos, les regalamos la Tapa Boca porque es un programa que tenemos nosotros y tenemos 10 cuñas diarios, radiales, llamando a la gente que está pendiente que usa Tapa Boca. Radiales, llamando a la gente que está pendiente que usa Tapa Boca, que mantenga distancia, lava las manos, es la única forma. Y este fin de año va a ser muy bueno porque hay mucha gente que están preparando cuñas, pero va a ser muy bueno noviembre y december, con el favor de Dios. En el sector comercial e industria de acción. Gracias a ustedes también por acompañarnos aquí en este punto de encuentro informativo. Primera página resaltaba entonces el señor Saladino promover lo que es la ruta del cacao, así como también otros productos de importante importación en cuanto a vegetales y frutos en este territorio de Venezuela, en el oriente venezolano, el estado Sucre. La en el oriente venezolano, el estado Sucre.